Estoy preparado para más Dijo el Señor, ¿a quién enviaré? Y respondiste diciendo, aquí estoy, envíame Tu devoción me agrada, pero aún más al Señor Encontramos otra oveja extraviada, ya sabes qué hacer Encuéntralo, síguelo, toma los diamantes y tráelos de vuelta Por boca de los infantes, estableciste tu fortaleza para hacer callar al enemigo Y ser el vengador ¿Qué versículo es ese? La palabra de Dios no siempre viene en capítulos y versículos ¿A dónde fuiste? Dios no siempre viene en capítulos y versículos ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Matarei a toda tu... ¡Ya es mío! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!